Y el dueño lo encontró, y el dueño lo encontró, y le desbarató el radio en la cabeza. Parece que es un deportado, habla más inglés que el carajo, sí. A ver si Fuego TV la tiene, porque no tengo a quien pedirse, porque aquí me dejan solo aquí. Así que, vamos a ver. Le vienen con el radio del carro entre la cabeza. Veamos, esta historia, pero yo quiero que ustedes, le miren bien la carita. Ahora, que le miren la carita, miren la carita, que le miren la carita, él contando la historia. Veamos. Hermano, yo dígame, lo acusé de que usted salió en un carro, que le dieron con el mismo rato. Yo no, pero yo no, dije que yo he partido el carro, yo no he partido el carro. Yo chequeé la, 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 la barna de abrir la puerta, y no tenía seguro, y entré adentro. Y eso es todo, y cogí eso. Pero el radio lo debara estar en la cabeza mía. Pero tú, ¿te lo llevaste el carro? No, yo no me he llevado carros, yo no jodó con un llevadero de carro, es más que carro. ¿Y lo tenis lo tenis? Ahí están, el mismo dueño, lo dejo ayer, que lo de barato en la cabeza mía, que no sirve. Entonces, ¿cuándo tú lo habías sacado el radio de acá? Sí. La intención tuya era robarte y grabar. Ya. Y unos delicitos que ven ahí, y ahí están. Entonces, ¿para qué le barato ir a la cabeza? ¿Qué te lleva, hermano, a cometer ese tipo de robo? Tú sabes, vicio, algo. Es por la asquerosidad de vida que yo llevo, y también por los vicios. ¿Qué tipo de vicio? Que era perico, jefa, mujeres, puta, y de todo. ¿Qué tiene tu que decir? Hay dueño ese vehículo. ¿Cómo tú lo abrí de casa? ¿Cómo lo abrí? Lo abrí, María. ¿Cómo es nombre tu, hermano? ¿Cómo es nombre tu, hermano? ¿Cómo es nombre tu, hermano? Juan Ariel, vaquero, Dario. Dímela, voy a ver esta. Y, you know why, you better fuck up in gay, are you here. Ah, que ser americano también. Yes, I speak my fucking English. Okay. And you got me sick of that bullshit. Okay, okay. Okay, you better stop doing that shit, yeah. Okay, man, okay. El americano. I don't know what you heard about me, but you can get that out of me. Move back, motherfuckers. The honest is here. Back up, back up, and just why. ¿Qué te ha acostumbrado, hermano, a hacer este tipo de robo, boy? No, son cosas que pasan. ¿Cuántos robos llevas tú ya? Yo no sé, yo... Un numerito, tenemos un numerito, ¿cuántos robos tú llevas? Yo creo que he caído preso tres veces. ¿Pero cuántos robos tú llevas? Tres veces he caído preso. ¿Por robos, tres veces? Es que, oiga, tres veces por robos, yo no te voy a decir, la lista mía, venga acá. Ay, que está muy laiga, esa lista y más. Es que yo no tengo que decir cuántos robos, qué sé yo. Tres veces he caído preso por robos. Porque te han apresado tres veces, hermano, han logrado apresar este nada más tres veces. Eso fue, tres veces, caído preso. Y nosotros, que estamos por allá, en el oscuro, que no te agarran. Caíó tres veces por robos ya. Y esto ha caído tres veces, pero lo ha hecho un barrio más. La legaje, la canería, los americanos deportados, que no lo duro, que ya de noche... Él cuenta la historia que lo han apresado tres veces. O sea, que tiene un rosario de robo que él ha hecho para poder mantener el vicio de la hierba, el crack, las mujeres. Ya ustedes saben. Sí, me la voy a ver esta cosa. Que se le miraron la carita. Miren la carita. ¡Que le miren la carita! Un ladrón hablando inglés. Sí, ya ustedes saben. Familia de David. Se transforma. Hacia otra cosa. Continuamos. Mira el caso de Villa González. Mira el caso de Villa González. Vamos ver.